Hola gente, ¿cómo andan? Hoy se viene el segundo video dedicado al maestro Ian Pace, donde en esta oportunidad vamos a hacer un recorrido por todo el arsenal baterístico que usó a lo largo de su carrera con Deep Purple, desde qué baterías usó, qué platillos, qué parches, su sonido y afinación y muchas cosas más. Entonces fans de Ian y de la banda, arrancamos sin intro para que el video no se haga muy largo. Primero les recuerdo que el jueves pasado ya analicé su forma de tocar en detalle, así que si no viste este capítulo te lo dejo acá arriba en las tarjetas. Sin más que decir, arranquemos por esta línea del tiempo, por las baterías que usó el maestro Ian. En sus comienzos con la banda ya por fines de los 60 y principios de los 70, Pace utilizaba un set Ludwig de la serie Super Classic con el famoso acabado Black Oyster Pearl, popularizado por Ringo Starr. Dicho kit lo acompañó para los shows presentación del disco homónimo y Deep Purple in Rock. Esta sería una de las pocas veces que lo veríamos acompañado de medidas pequeñas en sus cuerpos, ya que usaba un bombo de 22x14 y un Supraphonic 402 de 14x5. El próximo set a destacar en la carrera de Pace con la banda, ya siendo endorser oficial de Ludwig debido al éxito de Deep Purple, es otro kit Super Classic pero con acabado Silver Sparkle, utilizado para la gira de los álbumes Fireball y Machine Head, al igual que para la grabación de los legendarios shows de Copenhague, California Jam y Made in Japan. En esta época optaría por medidas grandes en sus baterías, influenciado por Carmen Apis, baterista de Vanilla Fudge, además de que su configuración con un tom aéreo y dos tomes de piso, está muy vinculado a la admiración que tiene por los bateristas de jazz y big bands, como Barry Rich y Gene Krupa. Las medidas que componían a este mítico set eran las siguientes. Un bombo bestial de 26x18, diseñado totalmente a su gusto, aunque para grabar en estudio optaba por uno de 24x14 o 22 pulgadas. Un curioso rag tom de 16x10, que también fue diseñado para él por Ludwig, quienes cortaron un tom de 16 para volverlo menos profundo como quería Pace. Flirtoms de 18x16 y 20x18 y en cuanto a su redoblante, en esos tiempos seguía utilizando el legendario tambor Ludwig Supraphonic 402, pero esta vez de 14x6 y medio. Luego en su época junto a White Snake, al parecer, agregó varios concert toms. Ya a partir de 1982 debido a cuestiones contractuales y que Ian pensaba que Ludwig se había estancado en la fabricación de sus baterías, pasó a ser patrocinado por la gran marca japonesa Pearl hasta la actualidad, utilizando kits con distintos acabados, destacándose principalmente el set de la serie Master Series, H&Maple y con acabado Silver Sparkle, el cual lo acompañó para tocar muchas veces en vivo con la banda y realizar distintas clínicas alrededor del mundo. Dicho kit estaba compuesto por las siguientes medidas, un bombo de 26x14, rag toms de 10, 12, 13, 14 y 15 pulgadas, flirtoms de 16x16 y 18x16, y en cuanto a su tambor, reconocemos su tarola Signature de 14x6,5 hecha en acero, construida en base al redoblante Ludwig Supraphonic que por tantos años utilizó con la banda. En lo que respecta a su sonido en sí, hay que decir que Ian solo afinaba alto su tambor ya que para él, el tensar bastante sus parches le daba un sonido limpio y equilibrado en cuanto al golpe de impacto y el tener claridad en el audio, el cual para él no se puede lograr con afinaciones bajas. Cabe destacar que el afinar alto su tambor le facilitaba el tocar sus clásicos feels súper veloces. En cuanto a los toms, optaba por afinaciones bajas que le brindaban un sonido grande y con peso donde demostraba una vez más su influencia de las Big Bands. Para cerrar este punto, hay que mencionar que Pace es zurdo y siempre armó y configuró su batería para tocar de manera zurda, teniendo en cuenta que en otros casos de bateristas famosos que eran zurdos, como Stuart Copland o Ringo Starr, decidieron armar sus baterías como si fueran bateristas diestros. En base a esta elección, Ian comentó lo siguiente para la revista Model Drummer. Cuando configuré mi primer kit, vi que estaba diseñado para un baterista diestro. Cuando te miras al espejo, pareces diestro, por lo que crees que te ves como todos los demás. Si hubiera ido a clases, me atrevo a decir que el profesor habría intentado que tocara como si fuera diestro. Si lo hubiera hecho, creo que sería un mejor baterista hoy en día porque habría estado entrenando mi mano más débil para tocar todas las cosas difíciles desde el primer día y la independencia que tendría mi mano izquierda hubiera sido increíble. Cualquier baterista que sea zurdo debería intentar tocar al revés durante un año porque la independencia del lado izquierdo sería aterradora. Ahora vamos a conocer esa famosa anécdota sobre cómo nace la intro de doble bombo de Fireball. Para muchos este ritmo sería el comienzo de los ritmos de doble bombo veloces que aparecerían años más tarde en el metal. Esta sería la primera vez que Pace experimentó y tocó con dos bombos. Entonces la anécdota cuenta que Ian tomó prestado un bombo extra de Keith Boone quien estaba grabando en el mismo estudio junto a The Who. Esto quiere decir que para esta grabación Pace usó dos bombos y pedales distintos es decir su bombo Ludwig y el bombo Premier de Keith. Para conocer mejor dicha historia escuchemos que dijo Ian en un reportaje No es que lo que toque fuera particularmente difícil pero es musicalmente perfecto para la canción. Empuja y tira de los versos. Estuve tratando de encontrar forma de simular el sonido de dos bombos con uno solo. Inicialmente comencé tratando de tocar las notas de ese patrón con mi único bombo y pedal y casi que pude obtener la velocidad pero no podía lograr que sonara poderoso y convincente. Para nuestra suerte la noche anterior The Who estuvo grabando en el mismo estudio así que saqué uno de los bombos de Keith Boone de su estuche y lo puse junto al mío. Esa fue la primera vez que toqué la intro con dos bombos. Esto le dio el poder y la sensación que necesitaba la canción. No es una parte difícil pero es una gran parte de la canción. Cerrando este ítem hay que decir que para tocar en vivo Fireball y esta intro de doble bombo los asistentes de Ian le acercaban ese bombo extra arriba del escenario para interpretar esta legendaria pieza lo cual queda en evidencia en el show de Copenhague. Y nos toca conocer qué platillos utilizó a lo largo de su trayectoria con la banda. En sus primeras épocas con Deep Purple allá por fines de los 60 Ian optaba por un set completo de la mítica serie Avedis de Siljian para tocar en vivo. Ya a partir de 1971 hasta la actualidad Pace ha sido un fiel endorser de la legendaria empresa Pasty utilizando allá por los años 70 series como la 2002, Fórmula 602 y Jambit. En la actualidad se lo ve acompañado de un set completo de la emblemática línea 2002 conformado por las siguientes medidas una china de 22, un crash de 24 y otro de 22 pulgadas un ray de 22, un splash de 8 y para finalizar un hi-hat sound age de 15 pulgadas. Como dato de color, allá por los años 70 solía colocar en un mismo soporte un ray de 20 y un crash de 22 arriba suyo algo que resulta muy llamativo debido al peso de estos platillos y lo fino y poco estable que se ven este soporte en las fotos. Bueno hasta acá este segundo video, espero que les haya gustado como siempre saben que me pueden apoyar dejando su like acá abajo y en la caja de los comentarios me gustaría saber cuál es su batería favorita de Pace las cuales estuve nombrando anteriormente o cualquier info extra que quieran aportar sobre sus sets o su sonido va a ser más que bienvenido acá abajo en la caja de los comentarios. Así que eso fue todo por hoy, les mando un abrazo grande y agradecerles por acompañarme en un nuevo video.